¿Cuándo se fue dando? De dos en dos, pero estaba como que la idea general de una posibilidad de juntarnos, de hacer algo nuevo, hacer música nueva y demás. Y ahí estuvo y de pronto todo como que se sentía bien, así es como lo puedo describir, se empezaba a sentir bien como que para hacerlo. Y se fue acomodando todo, realmente cada quien tenía más disponibilidad y nos fuimos encontrando ahí. Y lo juntamos los cuatro hace como un año, yo creo que la primera vez que nos juntábamos hacía platicar, vamos a hacerlo. Muy informal todo y de ahí fue como creciendo y fue creciendo muy rápido la verdad. Para los planes sí hubo, a partir de que decidimos hacerlo todo empezó a fluir muy bien, entonces se sentía como correcto hacerlo. Sentimos que tenemos más público ahorita del que teníamos antes, es un fenómeno que nos sorprende y nos encanta, y nos sentimos muy contentos con eso de que conforme avanzó la banda, por más que estaba inactiva, fuimos recaudando todavía más. Yo cuando se acabó su grupo, yo tenía 21 y yo tenía 22, es cuando los grupos apenas empiezan. Entonces de alguna manera estamos como que en la edad correcta para tomar las cosas en serio y no somos tampoco ansiados ni nada. Entonces no nos preocupa mucho eso, creemos que la banda ahorita está en el mejor momento, que como que todo el público y las situaciones han cambiado a favor de la banda. Con todos los proyectos que estuvimos haciendo todos por separado, creo que finalmente vinieron a enriquecer, a aportar mayor madurez, a aportar mayor experiencia, y entonces ahorita sentimos que la banda está sonando mejor que nunca y que estamos funcionando de manera interna también como nunca, y entonces nos sentimos más bien en nuestro mejor.